Música Los ritos para la Pascua de los cristianos ortodoxos llevaron a Jerusalén a fieles de todo el mundo. Siempre espectacular el rito del fuego santo. Música Los líderes de las iglesias cristianas de Alepo, en Siria, denuncian la dramática situación en el país después de los últimos bombardeos. Música Acaba con una excursión al desierto del Négez, el cuadragésimo curso de actualización bíblico-teológica del Estudium Biblicum Franciscanum de Jerusalén. Música Comienzan en la iglesia del Dominus Fledit, en Jerusalén, los trabajos de restauración de mosaicos, en el proyecto trabajan jóvenes mosaicistas locales. Música Delegaciones de 18 colegios entre Israel y los territorios palestinos se reunieron con ocasión de la segunda edición del Rosmunt. Música Se celebró este año el domingo 30 de marzo, según el calendario juliano, que corresponde al 12 de abril, del calendario gregoriano, la Pascua de los cristianos ortodoxos. Una semana después de la Pascua Católica, la Basílica del Santo Sepulcro se llenó de nuevo de fieles para los ritos de las iglesias orientales, que culminan con el fuego santo. En la tarde del sábado santo, se renovó el signo considerado prodigioso, con el que el fuego nuevo, símbolo de la resurrección, llega del cielo. Y por manos del patriarca greco ortodoxo, en pocos segundos se difunde entre los miles de personas que llenan la Basílica. Desde la tumba que trajo la salvación, en oración por todo el mundo, por todos los cristianos, por la paz, el amor, especialmente en Oriente Medio, enviamos nuestros más sentidos deseos para las fiestas cristianas y especialmente para la resurrección de Cristo. Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. La Pascua ortodoxa, junto a la Católica y al Pesaj judío, trajeron a este año Jerusalén a más de 100.000 personas, procedentes de todos los continentes. Las calles de la ciudad vieja, sobre todo, fueron tomadas por peregrinos animados, por una fuerte devoción, pero también por turistas atraídos por la espectacularidad de los ritos. Vengo de China, soy cristiana y creo que Dios siempre ha amado a Jerusalén. Me llamo Michael, de Australia, y es la primera vez que vengo a Jerusalén. Es bellísimo estar aquí, sorprendente. Me llamo Sammy Waquile, y soy de Jerusalén. Me ocupo de la retransmisión en directo desde el Santo Sepulcro, para las televisiones cristianas, desde hace ocho años. Dios nos da la satisfacción de hacer este servicio. Esperamos que todos los cristianos vengan a la ciudad vieja para vivir el momento de la resurrección. Especialmente numeroso es el grupo de cristianos llegados desde Egipto. Soy el padre Alfonso Ubey, párroco de los Coptos Católicos de Alejandría. Somos 160 personas en nuestro grupo. No podemos venir aquí desde Egipto si no tenemos más de 45 años. Antes no podemos por motivos, digamos de seguridad, y por razones sociales. La Iglesia sigue esta organización. Nuestra Iglesia católica nos da el ok para viajar y algún fraile ortodoxo viene con nosotros. Mi grupo es ortodoxo, católico y protestante. No habría imaginado en mi vida ver todo esto. Estoy contenta de haber venido. Todo lo que leemos en la Biblia, aquí lo hemos visto en la realidad. Puedo decir que hemos vivido con Jesucristo los nueve días pasados. A lo largo de la vía dolorosa sentíamos compartir el dolor de Jesús, que soportó el sufrimiento por nosotros sin límites. Este es un día bello y la gracia llega a todos sin distinción. La bendición que las personas han recibido espero que lleguen a todos y que sientan nuestra misma felicidad. En esta Pascua 2015 se entreven también signos de unidad y comunión entre las iglesias. La Asamblea de Ordinarios Católicos de Tierra Santa pidió a las parroquías católicas de Jordania, Chipre y Palestina, a excepción de Jerusalén y Belén por motivos del Estatucuo, de festejar la Pascua junto a las iglesias orientales, según el calendario juliano. Y todos los líderes de las iglesias de Jerusalén, católicos, ortodoxos, protestantes, han dirigido un mensaje unitario de felicitación por las fiestas pascuales, en las que subrayan cómo el mensaje de Pascua plasma la identidad misma de la Ciudad Santa, desde hace muchos siglos. Es aquí que se encuentra la tumba vacía, el lugar de la soberanía de Dios sobre la muerte, manifestada en la resurrección de Jesús. ¿Resurrección del Señor o sepultura de los fieles? Es la dramática pregunta que se hacen los líderes de las iglesias cristianas presentes en Alepo, en el norte de Siria, en un sentido llamamiento que envían a la comunidad internacional, después de los últimos bombardeos que han golpeado a la ciudad en la vigilia de la Pascua Ortodoxa, el pasado fin de semana. Los barrios civiles de la ciudad han estado en el punto de mira con granadas de mortero, cuya capacidad destructiva no se había visto hasta ahora. Ahora, escriben los representantes de las iglesias cristianas, que describen con imágenes trágicas las consecuencias de los bombardeos. Hemos visto cuerpos arrojados entre los escombros, fragmentos estampados contra las paredes y sangre mezclada en el suelo de la patria. Decenas de mártires de toda religión y confesión, heridos y mutilados, hombres y mujeres, ancianos y niños. Mientras el Observatorio Sirio para los Derechos Humanos habla de más de 1.700 ataques aéreos solo en el mes de abril en el país, que han provocado 260 víctimas entre los civiles, el Human Rights Watch acusa al gobierno de Assad de utilizar armas químicas en los bombardeos. También por parte de las iglesias el llamamiento se hace denuncia. El llamamiento a la opinión pública mundial se hace también testimonio de fe para los líderes de las iglesias cristianas de Alepo. En una ciudad de casi 2 millones de habitantes, de los que 300.000 son cristianos, mucho han huido en estos años de guerra. Los que permanecen allí o que hasta ahora han sobrevivido a la guerra, escribe «Queremos vivir en paz, ciudadanos honestos unidos a los otros hijos de este país». «No tenemos miedo al martirio», concluyen en la nota, «pero rechazamos morir y que nuestra sangre sea el precio de un final sospechoso y mezquino». Acaba con una excursión al desierto del Negev, el cuadragésimo curso de actualización bíblico-teológica del Estudium Biblicum Franciscanum de Jerusalén. La Sagrada Biblia, Libro de Dios y Libro del Hombre ha sido el tema de este año. Durante el curso que tuvo como hilo conductor a las Sagradas Escrituras, las mañanas se dedicaban a lecciones dinámicas, con reflexiones sobre temas que han ido desde la inspiración en la Biblia al método histórico crítico en los documentos del Vaticano, desde una introducción a los libros del Antiguo Testamento hasta el mensaje de los textos del Nuevo Testamento. Los encuentros dirigidos por profesores del Estudium Biblicum Franciscanum tuvieron lugar en el Auditorium Inmaculada del Convento de San Salvador. La tarde, en cambio, se dedicó a la profundización a través de varias visitas arqueológicas en la Ciudad Santa, e incluso más allá, como la del Leggev. La propuesta que hacemos en la actualización en la semana después de Pascua es significativa porque une la exégesis, los estudios de los textos, con las visitas arqueológicas. En la medida de lo posible, tratamos de unir las actividades de la mañana, de estudio y de conferencia, con las actividades de la tarde, las visitas al lugar. Para don Gian Antonio, las visitas fueron una oportunidad para entender la geografía, la topografía de esta tierra amada por Dios, pero también una manera para comprender a aquellos que la han habitado, además de para entender los textos estudiados en clase. Ha sido muy bonito tanto a nivel teórico como a nivel de las visitas. Muy bien preparado, me ha sorprendido que se haya hecho muy, muy bien. Una experiencia de don y de bendición porque el curso ha sido humanamente interesante. He encontrado el corazón de la cristiandad a través de la Biblia, en las lecciones teóricas donde hemos hecho todo un recorrido bíblico. Además, en las visitas arqueológicas que hemos hecho, he descubierto partes de Jerusalén y aquí en el Negev que no conocía y que hablan de nuestro ser cristiano. Verdaderamente muy interesante. La excursión acabó con la celebración de la Santa Misa entre las ruinas de una iglesia bizantina, en el Parque Nacional de Shifta. Para mí, que soy sacerdote desde hace seis años, es una gracia poder volver a ver tantas cosas con estos profesores del Estudium Biblicum Franciscanum, que muestran la palabra de Dios. La vida de estos primeros cristianos, que aquí fueron bautizados, donde celebraban la misa. He venido a propósito para asistir a este curso, del cual tengo noticia por el padre Massimo Pazzini, y tenía expectativas. Estas expectativas han sido plenamente satisfechas. No es una cuestión de religión, sino la pasión por el trabajo que estamos haciendo en este momento. Se pueden experimentar muchas cosas. Sentándose en el suelo y tocando el mosaico, se puede sentir algo antiguo. Vino una profesora de Italia que se llama Paola. Nos ha dado dos clases sobre la técnica del trabajo. Me siento emocionada y un poco preocupada, porque los términos técnicos usados son difíciles de entender, y también porque es una gran responsabilidad restaurar nuestro patrimonio. Por tanto, estoy siempre muy atenta a no provocar daños. Es un reto, pero es también muy bello. Seis estudiantes en formación, un lugar que atrae a personas de todo el mundo. Un santuario en el centro de la historia de la cristiandad. Este es el contexto en el que nace el nuevo proyecto de restauración de la iglesia del Dominus Flevit, en el Monte de los Olivos, en Jerusalén. Llevo adelante los trabajos la Asociación Proterra Santa, ONG de la Custodia de Tierra Santa, y el Mosaic Center de Jericó, Instituto de Formación Especializada en Mosaicos, impulsado por el arqueólogo franciscano el padre Michel Pizzirillo. Tenemos un programa mínimo y un programa máximo. El programa mínimo, el que seguramente haremos, es la restauración de los mosaicos, tanto modernos como sobre el pavimento. El pavimento es interesante porque son los restos de un monasterio bizantino. Pero, además, la cosa no debería acabar ahí. La pequeña iglesia, de alguna manera, ha cancelado la memoria del monasterio anterior. Por tanto, la operación será más de sacar a la luz el monasterio que había antes. Una memoria importante de los muchos monasterios que en el periodo bizantino nacen y florecen en el Monte de los Olivos. El objetivo del proyecto es la restauración del mosaico y también la formación de seis estudiantes en la producción y en la restauración del mosaico. Gracias a los grandes resultados del proyecto en Getsemaní, ahora un nuevo proyecto y ha sido aprobado y organizado en colaboración con el Consulado Italiano y la ciudad de Bronzolo para la restauración del mosaico en el Dominus Flevi. Los trabajos, que según las previsiones deberían durar un año, nacieron a raíz de la restauración de la Iglesia de las Naciones de Getsemaní e intentan recuperar los mosaicos presentes en las basílicas franciscanas del Monte de los Olivos. Como en la primera experiencia, frente al trabajo de restauración hay un trabajo de formación que pueda dejar profesionalidad en el territorio. Para mí se trata de una introducción a la restauración. En el pasado he trabajado siempre en Jericho produciendo nuevos mosaicos. Este año hemos venido aquí como aprendices en restauración. Es muy interesante para nuestros chicos conseguir crecer en la restauración de estos mosaicos antiguos. ¿Qué has hecho para salvar el mundo? Esta fue la pregunta que se hizo a los estudiantes procedentes de 18 escuelas cristianas presentes en los territorios palestinos y en Israel durante la segunda edición del Rosmund, tres días de conferencias, que siguiendo el mundo de encuentros de las Naciones Unidas tiene como objetivo discutir sobre cuestiones de actualidad por todo el mundo, pero de manera particular en Oriente Medio, que es la realidad en la que viven. Las conferencias tuvieron lugar en la Escuela de las Hermanas del Rosario de Betjanina, zona árabe de Jerusalén. Es muy importante para todas las escuelas, pero también para todos los jóvenes, no encerrarse en sí mismos, sino abrirse al mundo, estar abiertos a los problemas que el mundo está afrontando. Estas actividades que las escuelas están realizando tienen el objetivo de hacer pensar a los estudiantes su futuro y al futuro del mundo. A pensar al futuro de ellos y del mundo. En el evento participó también un grupo de seis estudiantes de la Escuela de las Hermanas del Rosario de Gaza. Para Sornavila, directora de la escuela, llevarla hasta aquí ha sido una victoria. Para ellos que han visto la guerra de cerca, es una alegría poder estar aquí porque quieren ser constructores de paz, hombres que trabajan por su gente. Nuestros estudiantes de Gaza tienen muchos sueños y proyectos para realizar en su tierra. Una realidad que todavía preocupa al mundo. Estos jóvenes afrontan situaciones de conflictos desde pequeños. Nos explican con emoción los difíciles momentos que han vivido en medio de las bombas. El último conflicto, de 2014, duró 51 días. Fueron 51 días de infierno para nosotros y para el pueblo de Gaza. Habría podido morir en cualquier momento. Solo tengo 14 años y he pensado en la muerte. ¿Cómo habría perdido a mi familia? ¿Cómo podría haber perdido a mis amigos? ¿Y cómo mi vida no hubiera vuelto a la normalidad? ¿Pero qué tiene la misión de educar y tratar de motivar a los alumnos a seguir con firmeza valores como el respeto, la amabilidad y la fidelidad? Tengo esperanza. Mientras hay vida, hay esperanza. Esperanza de construir. Esta esperanza llena el corazón de nuestros estudiantes. Ellos desean ser médicos, abogados. Todo ello hace que se pueda construir nuestro país. Sí, querían todos ser abogados para ayudar a nuestro país. Cantos y bailes típicos han amenizado a los participantes. La canción en árabe que puso punto y final al primer encuentro hablaba de esperanza, de vida, de proyectos y de futuro. ¿Un futuro sin guerra? Es lo que esperan. ¿Pero qué perspectivas tienen para el futuro? La pregunta continúa, pero mientras tanto se invoca la paz. Estamos aquí para transmitir Tierra Santa. Para dar voz y sensibilidad a la Iglesia Madre de Jerusalén, a los cristianos locales, a los lugares santos. Estamos aquí para acercar a todos muchas historias cotidianas y olvidadas de esfuerzo, valor y fe. Estamos aquí para llevar a todo el mundo la esperanza de la Tierra de Dios. Apoya a quien da voz a la obra de la custodia de Tierra Santa.